Bendecido sean los cuatro puntos cardinales. Bendecido sea el amor. Bendecido sean todos los elementos de la naturaleza. Bendecida sea tu vida. Bendecido sea cada ser en tu universo. La felicidad no es una opción. Es un derecho de nacimiento. Nunca permita que nadie destruya tu felicidad. Naciste para ser feliz. No te aferres a lo imposible. Aférrate al amor. Al amor correspondido. Ser correspondida es una manifestación de la línea de Chakti. Eres una diosa. Eres una diosa que nació para ser feliz. Eres un Dios que también nació para ser feliz. No te aferres a quien no te quiere. No te encapriches. Despierta ese ser interior en ti, merecedor de ser feliz. No llores por quien no te quiere. Llora por el amor. Llora por la felicidad. Llora por el regocijo de ser amada. O ser amado. Nunca te llena de rencor. Cuando alguien se separa de tu vida, te está dando una oportunidad de crecimiento. Una oportunidad de conocer a otra persona más. Pero cuando te llena de resentimiento y de odio, te está cerrando la oportunidad. Recuerda que un vaso cuando está lleno no se puede volver a llenar. Vacía tu mente y tu corazón de dolor. Llénate de la energía de Chakti. Una energía de amor. Una energía sanadora. Una energía de la mujer plena. Una energía de la mujer con una sexualidad expandida. Naciste para ser amada, amada, deseada. Déjate amar, pero también permite que otros seres sean felices. Cuando tú bloqueas la felicidad de otros seres, está bloqueando tu energía. Recuerda que la energía de calma no discrimina. Es para todo el mundo. Aprende a ser feliz. Es tu derecho de nacimiento. Tú viniste a este plano de existencia para aprender, para cumplir con tu misión de vida. Que no se te olvide. Y tu misión de vida siempre es ser un ser humano noble. Que Dios te bendiga. Y que la energía de la riqueza infinita, tu un suajá, te permita crecer. Te permita crecer tanto espiritual como material. Que Dios te bendiga y despierta. Porque en el amor está tu riqueza interior. Hari Om Namaste.